En este 2015, la apertura de la semana más feliz del año, lo hacemos a lo grande. Este 13 de septiembre, a partir de las 19 y 30 horas, vamos a vivir Fiesta Electrónica. En el premio de la estudiantina, para que la fiesta explote, llega uno de los mejores DJs de todo el continente. DJ Dercomisar, en vivo. Directamente desde Audiokillers, llega Dercomisar, para presentarte todas sus nuevas producciones. Además, Killer Man, el robot LED number one, más toda la potente animación de Fran Ruiz. Junto a ellos, un show impresionante. Todas las promos se darán cita, en una noche impresionante. Impresionante. Normal Arcanos. Fátima, Fátima. Técnica. Sistemáticos. Comer Aventureros. Efa Maquiavélicos. Trenormal. Milenarios. Fátima, Fátima. Técnica. Indestructibles. Comer. Épicos. Audiokillers. Audiokillers estará detonando todas las bombas en una noche impresionante. Todo el mundo está imitado. Disfrutaremos con toda la alegría, como ya hace once años. Este trece de septiembre, a partir de las diecinueve y treinta horas. Fiesta electrónica, con la presencia de Dark Comisar, en vivo. Invita y organiza Municipalidad de Quintilipi, Chaco, Argentina. Intendencia. Alfredo Zamora.